Y vamos a inaugurar la décima feria del Libro de Venezuela, nada más y nada menos que la décima feria. Aquí me acompaña Fidel Barbarito, Ministro del Poder Popular para la Cultura, están los equipos del Ministerio de la Cultura, está, por supuesto, nuestro Vicepresidente del Área Social, Héctor Rodríguez, está la Presidenta del Centro Nacional del Libro, Cristian Valles, y están estos niños y niñas que me acompañan para abrir, para, y el Embajador de Brasil, vamos a ir a visitar el stand de Brasil, que es el país invitado principal de esta feria del Libro. Vamos entonces a desatar esta cinta como símbolo de inauguración, vamos a ponernos por aquí, que sean los niños y las niñas, ponte por aquí, María Victoria, Valentina, Johnny, ajá, vamos a darle, uno, dos, tres, vamos, fuerte. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Listo! ¡Muy bien! Con la juventud, con nuestros niños, porque el proyecto de patria nuestro, el proyecto del comandante Chávez,